¿Qué es la quinta esencia? Yo creo que quizá la quinta esencia es lo que nos define, lo que mejor define, lo estrictamente necesario para definir a una persona, a un problema. La naturalidad es probablemente lo más importante, lo que forma parte de mí, la naturalidad. Y la búsqueda absoluta de la verdad, la búsqueda absoluta de mi verdad, de la que debe serlo. Creo que eso es sobre todo. La literatura puede levantar las sanciones, pero puede imponer otras más graves. Ser escritor es una equivocación tan grande que solo se perdona porque no es una equivocación personal, es simplemente que te ha tocado suerte escribir y yo no podría hacer otra cosa. A mí me han dado risa siempre las musas, porque me recuerdan a las musarañas. Es decir, uno se aparta de la musa porque cree que es algo de nueve hermanas, es una cosa rara. Yo he estado con Terés y Moex en el arroyo de las musas en Grecia, en Delfos, y nos daba risa a los dos. Él le tenía más respeto, pero se lo perdió absolutamente porque yo lo convencí de que eran unas cochinas caprichosas. Y desde luego imprescindibles, supongo, porque sin ellas no seríamos nada. Nunca he tenido miedo, nunca el amor me ha dado miedo. Creo que el amor da una absoluta seguridad. Da quizá miedo el no ser del todo correspondido, pero eso se nota enseguida y te quitas del medio como un señor. Yo lo de él, el beso de amor, lo veo tan incorporado a él, que no es ni siquiera un beso. Es otra cosa, es un extraño contacto, insuficiente siempre. Cualquier contacto amoroso es insuficiente porque el amor es probablemente lo más grande que existe. Y bueno, sospecho que no hay de ninguna manera que tenerle miedo al amor, que detenerse ante los umbrales del amor. El amor está pidiendo a gritos, no la persona amada quizá. Si la persona amada lo pide a gritos, es lógico que se vaya con su madre. Pero el amor nunca pide a Dios, nunca pide a Dios. No hay últimos besos para el amor. El beso dura siempre y es el mismo. La juventud es la divinidad. Los dioses no envejecen. Si no se está de parte de los jóvenes, no se está nada más que de parte de las suegras. Es tan imprescindible la juventud que yo por nada de este mundo querría volver a pasarla. Yo no querría ser joven. Lo he sido. Profunda y esencialmente joven. Yo empecé a escribir con cuatro años. Me acuerdo que a los cuatro años escribí un poemilla que decía «En mi balcón han crecido con estas lluvias, un ojito tupido de hierbas rubias». Tenía cuatro años y se no le asombraba a mi ama, por ejemplo, que decía «Señora». Porque la acusaba siempre ante mi madre, a mi padre no. Mi padre luego supe, cuando ya era tarde, que yo había sido la verdadera pasión de su vida, el absoluto hijo predilecto, cuando me hablaba ya a mí sin reconocerme. Hororoso. Entonces, no quiero hablar de esto. Creo que los jóvenes seguirán cuanto más se les oponga el mundo, más tiempo jóvenes. La Fundación es probablemente lo único bueno que yo he hecho en mi vida, la Fundación para Jóvenes Creadores. Es la experiencia más enriquecedora para mí y la más enriquecida por mí, por lo que he vivido, por lo que he hecho, por lo que sé de cada una de las artes y por lo que sé de cómo tenemos que defendernos a través de los otros, defendiendo a los otros, no defendiéndonos nosotros solos. «¿A la madre que va a parir también le duele?» «Sí, sí. A la madre que va a parir también le duele el hijo. Me duele». Un día estaba yo en Palma del Río, en Córdoba, visitando un instituto, porque hay muchos institutos de primera enseñanza o de segunda, como se llamen ahora, que se llaman Antonio Bala. aquí también, en Parla, por ejemplo. Y estaba, había ido a Palma del Río para saludar a los chicos y coincidí con una cabalgata de campesinos andaluces, cientos, que ya iban descalzos casi, con las cabalgatas desechas. y me dijeron que estaban allí, y ellos se enteraron que yo estaba, y me mandaron unos cuantos a buscarme, y fui a verlos. Y los vi, los vi como eran. Me subieron a un coche, un 600 colorado, feísimo, para que les hablara. Y solo pude decir, niños míos, niños míos, y me hice a llorar. Levantaron el 600, y me pasearon por el pueblo, como se pasea una virgen, en Semana Santa. ¿Cómo no me va a doler Andalucía? Bueno, la cultura es una cosa absolutamente secular, y por fortuna, esa gentecilla que está cortando, es moribunda ya, ya no tiene sentido. La cultura se calcula por siglos. No creo que esto influya. Es una lección buena para los chicos jóvenes, para incluso los que tengan que emigrar, dejando su propia cultura abandonada. Luego volverán con otras nuevas cosas. España está muy acostumbrada a eso. España está acostumbrada a tener malos gobiernos, y espléndidos individuos. Es que no se le puede echar al sexo. Si las iglesias funcionan mal, no es por una cuestión de castidad, es por una cuestión de castidad no voluntaria, no deseada. Si dejara que se casasen los curas, pues sería de otra manera. Pero impuesta la castidad permanentemente, produce una transformación de la personalidad total. Porque estás siendo lo que tú no eres. Estás haciendo lo que no deseas. Lo que deseas lo tienes prohibido hacer. Sobre todo si se trata de niños, como le pasa a la Iglesia Católica, con tanta frecuencia. Entonces, yo creo que la castidad no es mala. Yo la admiro mucho. No hasta el punto de Orígenes, por ejemplo, que se cortó literalmente los testículos. Porque esa es una castidad forzada, forzosa y quirúrgica, que es lo peor del mundo. Pero la castidad es bonita para quien la recibe. Para quien recibe la oferta de la castidad. Entonces, claro, no me extraña que el Dios Católico haya querido que la gente sea casta. Pero la Iglesia se ha pasado con eso, como con tantas otras cosas. La pobreza absolutamente de modé. No va a tener que cambiar hasta los hábitos. No me he desafado. No me he desafado de ninguna manera. Estoy lleno de enfermedades. Estoy lleno de arrugas. Estoy lleno de muerte. Estoy rebosando dicha por alejarme de vosotros y de los periodistas en general. Y de mis lectores, que se ponen a veces tan incondicionales, que me dan miedo. Pero la telaraña me ha cogido absolutamente. Y tengo mucha edad y ya es hora de retirarse. Y no me importa absolutamente nada. Nada. Creo que he cumplido con quien he querido mejor que ella conmigo. Creo que me encontraré de alguna forma miseriosa, antes de morir a lo mejor con mi padre, al que he querido mucho. Al que quise. Y lo quiero decir. La telaraña del tiempo nos atrapa a todos. Hay niños que mueren con dos meses. No me importa morir. La inmortalidad. La inmortalidad se queda para los santos y sus altares. Yo no soy santo ni altar.